Ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Tengo que llenarme de razones para firmar un documento, hacerlo con absoluto sentido de responsabilidad y la próxima semana con mucho gusto haré pública la posición mía respecto de ese proyecto de ley. Exportaciones, conflicto Rusia-Ucrania. No creo que se cierre totalmente el mercado, algo se continuará vendiendo en Rusia, pero ese es un tema que le compete fundamentalmente al sector privado. El gobierno estará al lado con un acompañamiento. Ecuador a la Alianza del Pacífico. Depende primero de concluir el acuerdo de libre comercio con México y podamos presentar el tratado, suscribirlo ya en el mes de mayo. Pediremos el ingreso, un ingreso que de alguna manera políticamente ya está solicitado. Situación Asamblea Nacional. Que se tranquilicen, que se den cuenta que los problemas del Ecuador son más importantes que los problemas de los partidos políticos, no creo que van a destituir a Guadalupe Lloris. Proyecto de ley de inversiones. Nosotros no estamos planteando privatización. El Estado nunca cede la propiedad, nada más que concesiona durante un tiempo razonable para que el inversionista privado invierta en el proyecto. Ahora, con el valor agregado, con el dinero del sector privado, pues continúa en manos del Estado. Informó Priscila Cadena.